El 12 de diciembre es una fecha de gran importancia en México, marcada por la celebración de la Virgen de Guadalupe, una figura venerada y querida por millones de mexicanos. En este día, miles de fieles acuden a los santuarios y templos en donde se venera la imagen bendita de la Virgen de Guadalupe, en donde la celebran con peregrinaciones, rezos, cantos y una devoción especial hacia la imagen bendita. Y con ese amor y fe hacia la Madre de los mexicanos, los vecinos del barrio de San Antonio se reúnen para celebrar a la Virgen en su día, previamente con el rezo de los 46 rosarios en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe, para concluir su día con la celebración eucarística y convivio entre los vecinos que se reúnen sobre la calle Ramón Corona, en donde colocan un altar. El 12 de diciembre es una fecha cargada de gran significado para todos los mexicanos, y para los vecinos del barrio de San Antonio, que buscan conmemorar y honrar a la Virgen con este festejo que llevan realizando más de 30 años, pasando de generación en generación. Y de esta manera es como el barrio de San Antonio en Tepatitlán celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán.